Me he sorprendido, me he sorprendido mucho con, con, últimamente, bueno, últimamente no Cada vez que reaccionamos a partidos importantes como Real Madrid, el Manchester City, el Bayern, PSG, etc, etc, etc Siempre hay comentarios positivos o por privado en Whatsapp o por Instagram que me están diciendo, este... Oye, de puta madre tu reacción, oye, no puedo creer que me quedo contigo mirando tu cara y no veo el partido Y cosas así, huevón, y bacán, pero ahí al mismo tiempo me doy cuenta que la gente está esperando que yo pierda el dinero Y que no me ve solo por, o sea, solo mi cacharro y porque veo el partido, no Sino porque está esperando a que, como yo reacciono cuando pierdo mi dinero Y Luis, ¿tú cómo sabes esta huevada? Porque hoy día entro a Instagram a responder un montón de mensajes Porque hoy día me han escrito un montón de personas, sobre todo hombres, acerca de mi cuerpo de la foto que subí en Instagram Y justo veo un comentario último, que estaba respondiendo Y me dice Oh, enero, bacán tu stream, pero no perdiste, puta madre, quería verte triste ¿Cómo es eso, hermano? Se supone que tú tienes que ponerte feliz porque estoy recuperando mi plata, mano, si estoy 5.000 soles abajo, huevón Y yo me he dado, y ahí cuando yo, aguanta O sea, estos hueones no quieren que haga cash out porque querían que yo pierda Y estaban esperando que Liverpool meta un gol y los empate No porque querían que yo recupere mi plata Sino porque querían verme sufrir Y a ver si es que empataban para ver cómo lloraba Son cabones para la firma Yo pensé que ustedes me veían porque me querían, pehuevón Porque así debería ser, pehuevón Mano, eres como una cariñosa, con eso te digo todo Pero a las cariñosas tú les pagas Y tú no eres ni siquiera suscriptor Suscríbete, pehmano, y al menos dime Dime el comentario justificado, al menos, pehuevón Al menos mándame unas monedas, pehuevón ¿Cómo vas a decir cariñoso si ni siquiera te suscribes? Ya que eres pendejo, mano Yo sí te pago, mi lord No, gente, es broma, es broma, no cobro por servicios No, no voy a pagar o algo así Yo no cobro por esas notas Pero pronto voy a abrir mi OnlyFound Ya cuando tenga mi cuerpo bien, bien, bien marcado De verdad Lo juro, mano Por mi madrecita linda Que se muera Que cuando yo tenga el cuerpo bien hecho Yo voy a abrir, yo voy a abrir mi OnlyFound Gratis, gratis por el culo Te lo metes, mano Cinco dólares, mano Así, con boxer medio abajo Así Ahí para que se vean mis pendejitos Y yo pasando así Así Algo así, Peh, ¿no? Cinco dólares, tan barato ¿Cuánto es el pago mínimo en OnlyFans? Oye, gente, ¿has visto mi historia de Instagram? Ahí lo muestro No, acá lo voy a mostrar Mira Mala, qué risa, man Oye, mis seguidores en el grupo de Buzzsum Han mandado un montón de contenido De la puta madre De contenido antiguo que me había olvidado Y es un caje de risa Oh, los quiero como mierda, mano Su foto de perfil de Juelpes También, literal Mira, literal, literal Literal Acá está Qué risa Me acabo de risa, mano Conversando con ustedes Y todas las huevadas que me han enviado Pero este de acá Yo creo que este es Este es lo mejor Este es una de mis reacciones Este es Para mí Yo creo Que es la mejor reacción Que uno puede tener En un partido de fútbol Cuando apuestas Chequen, ¿ah? Chequen No, huevón Que no te empates Francia Ni cagando, Argentina No, ni cagando Puta madre Puta madre Puta madre No puede ser Puta madre No puede ser No La concha de tu padre No puede ser Oye, está basado, mano Ese día Yo está basado, huevón Perdí un montón de plata Ahí Mbappé hizo su milagro Peo huevón Empató el partido de Argentina 3 a 3 Y nadie Me había asustado Peo huevón Puta Para mí es un clipsazo, ya Pero perdí plata Como mierda, ves No puede ser No puede ser Gracias.